Ok, aquí estamos con el Mustang 2016 Estamos intentando programar la llave y no sabemos dónde está el slope de la llave Let's see Cuando entramos en el carro Lo más común es que esté dentro de este compartimiento aquí Pero en este caso no es En este caso lo tenemos aquí Tenemos que remover este cover cuidadosamente Y ahí está Ponemos la nueva llave ahí y utilizando un escáner podemos programarla Eso es todo